Pone el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Bucio, a estos jueces que están favoreciendo a delincuentes. Y hay un caso dolorosísimo que se destapó, que es relacionado al asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, que es uno de los más duros detractores del gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exhibieron al juez encargado de haber liberado a los seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco N., el hijo de la escritoria activista Javier Sicilia. Y a eso súmenle al abogado, perdón, al juez Ricardo Ignacio Rivapacheco, que ha resuelto adversamente en la justicia 24 asuntos, y a Marco Antonio Torres Reyes, que ha emitido 22 resoluciones adversas a los intereses de la justicia, y a Enrique Hernández Miranda, que ha emitido 13 resoluciones desfavorables a la justicia, y a Jorge Eduardo, y así sucesivamente. Y ante esto, solo uno podría tener esperanzas de que en el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos dejaran de hacerse pendejos y que abrieran carpetas de investigación. Pero se me hace que ni eso, querido César. Vicente, mira, desafortunadamente, y tenemos que ser muy claros, la independencia judicial tiene que ver con la división de poderes, ¿no? El Ejecutivo es la presencia de la República y todas las secretarías de Estado que devienen de ella, y el Poder Judicial es un poder independiente. El problema es cuando vemos un actuar constante por parte de determinados jueces y magistrados respecto a ciertos casos que están involucrados delincuentes. Esa es la parte que creo que el Ejecutivo sí tiene que darle seguimiento. Creo que es correcto que se exhiba a todos estos jueces que, por lo menos, presumiblemente son corruptos, porque como abogado, bueno, tengo que esperarme hasta que exista una sentencia para que pueda decirse que una persona es corrupta, aunque tengamos las pruebas para poderlo decir de forma clara y contundente. Y me parece que hay, así como jueces de consigna que todos hemos podido observar en donde en diferentes materias, como la administrativa, se les busca para promover amparos y beneficiarse varias empresas nacionales y transnacionales. Lo mismo pasa también con algunos jueces en materia penal, ¿no? Los grupos criminales cuentan con despachos jurídicos que están especializados en este nuevo sistema de justicia penal. La realidad es que muchas veces las fiscalías son deficientes en el trabajo para presentar las acusaciones, las imputaciones que se realizan, y a su vez los jueces tienen que valorar. El problema es cuando ya te das cuenta que existe una forma de operar por parte de determinados legisladores. Yo sí considero que la Fiscalía General de la República tendría que continuar con las quejas en el Consejo de la Judicatura y presentar denuncias de carácter penal si consideran que están cometiendo delitos.